¡Hola! Bienvenidos de nuevo a Sonic Mania. Estamos en Metallic Madness y vamos a ver muy poco del nivel... Ah, Dios, los enemigos estos sí que los recuerdo. Salían en las animaciones estas. Solamente sabes ir... Ah, vale. Solamente sabes ir hacia la izquierda y de vez en cuando recular. Buen trabajo. Diseñaron a sus enemigos súper bien. Pensando en todas las posibles eventualidades. Buen trabajo, Batman. ¡Auch! ¿Será posible? Si me acabo de reír de un primo tuyo ya la pasa y me pega. Pero por lo visto este nivel originalmente se supone en Sonic CD. La gente que lo ha jugado... Porque yo a este nivel no lo he jugado. Era bastante cansino. ¡Uh! Cuidado con las cosas que te matan de una. Pueden ser un posible enemigo. Hacia mi salud. Y esta mecánica es nueva, creo. Podemos ir al fondo de la pantalla porque ¿por qué no? ¿Esta mecánica es realmente nueva? ¿Quién ha jugado al Sonic CD? ¿Esta mecánica existía en Sonic CD? Porque si existía es interesante, pero... Muy desconcertante. Esto tiene que llevarme a algo secreto por obligación. Se caen todas las plataformas detrás mío. ¡Buen trabajo! Pinchos secretos. Solamente para mí. ¡Ajá! Con que esas tenemos, eh. 50 anillos de una solamente para mí. Esta parte de la canción se parece a la canción de los cazafantasmas. Pero bueno. Hola 50 anillos. Vamos a... Primero dejar de oír la canción. Y segundo... Ignorar todos los peligros como las motosierras que hay aquí. Y todo. ¡Oh! Cuidado. Pero la mecánica de jugar en la parte de atrás del escenario no existe en el Sonic CD, ¿verdad? O si existe, no recuerdo haberla visto por ningún lado. ¡Ajá! Pensabais que no iba a la fase especial, pero sí voy a ir a la fase especial. ¡Siempre! Esferas azules. ¡10 años! Esferas azules. Todas las esferas azules siempre. 300 millones de veces esferas azules. La mecánica no sale en Sonic CD. Vaya. Pues es una buena incorporación porque... En la... Los escenarios tienen muchísimo detalle. En este juego. En el Sonic Mania, me refiero. En el fondo de la pantalla. O sea, que lo utilicen... Es inteligente. Está bien. Es curioso. Tienen muchas mecánicas que luego... ¡Oh no! Es que está creado por fans. Es un juego creado por fans. Ya, pero hacen las cosas mejor que Sonic Team. O sea, que... ¿Qué quieres que te diga? Que lo creen todos los fans que quieran el juego este. Sigue mereciendo muchísimo la pena. El juego es muy, muy bueno. Y espero no saltarme ningún anillo por ahí porque podría ser fatal. Ejey. Cuidado. ¡Hola! ¿Qué he hecho? Bueno, la medalla de plata es una medalla también. Así que vamos a hacer un cuadrado improvisado. Y aunque no consiga todos los anillos... Que necesito... Es una medalla de plata... Joder. Aunque creo que estas... Partidas, eventualmente, cuando tenga todas las medallas... Tendré que repetirlas para hacer de oro las que tengo de plata. Supongo que es así como funciona porque quiero todas las de oro. Es una cosa que me gustaría tener ya... A nivel particular y eso. Y ahora vamos a intentar corregir el flagrante error que he cometido. El cual no tiene ninguna solución. ¿Cómo creo un cuadrado de todo esto? No hagáis esto en casa. Es peligroso. ¿Qué estoy haciendo siquiera? ¿Qué forma estoy haciendo? ¿Un hexágono? Ok, pensaba que eso completaría el cuadrado, pero se ve que no. Bueno, de todas formas, así ya la hago de oro directamente porque seguro que no la voy a fastidiar. ¿Sabes que me cae muy mal? Enemigo con diseño estúpido. Con una motosierre que solamente sale sandada hacia la izquierda por algún motivo. La que me ha liado. Esos 20 anillos me hubieran venido muy bien. ¿Dónde estoy? ¿Hola? Ah, ok. ¿Por qué estoy yendo hacia la izquierda? Generalmente no suele ser la solución ir hacia la izquierda. Salvo en este caso, tal vez, sí. Tails, vamos a venir por aquí. No, yo creo que tenía que haber venido por acá en todo este tiempo. Pero oye, un punto de guardado, o sea, un checkpoint nunca es malo. Vale, algo creo que me está diciendo sutilmente que debería intentar ir por arriba y no por abajo, ¿eh? Si las plataformas se dejan, claro. ¿Cuándo vas a girar? Ahora. Eso me pasa por ir hacia el lugar menos indicado a la izquierda. ¿Quién va hacia la izquierda? Nadie va hacia la izquierda. Salvo que de vez en cuando en este juego hay que ir hacia la izquierda. Por lo tanto, vale, no me fío de ti. ¡Guau! La explotas mucho más grande de lo que pensaba. ¡No, ya vale! Dejar de inmolaros todos. ¡Oh, gracias! ¿Tienes algo útil esta vez? Es desconcertante ir por la parte de atrás. Ok, vale. Hemos venido para irnos. Es interesante esta mecánica, pero es desconcertante porque todo lo del... Todo lo del frontal sigue moviéndose cada vez más rápido. Oh, ¿este nivel de nuevo? Y a veces no sabes a dónde dirigir la mirada. Y ves las cosas pasar por ahí súper rápido. ¿Este nivel no lo había superado? Pensaba que había superado este nivel. ¿Por qué no he superado este nivel? ¿Por qué se me sigue resistiendo este nivel? ¿O es que me lo hice con media de plata? No, a este nivel no lo he llegado a superar, ¿verdad? No puede ser. Y la pregunta es ¿por qué no lo he superado? Por cosas como este... Madre mía, Mando, no me hagas eso ahora. Creo que pasó exactamente por lo mismo. No salté. ¿Por qué no salto ahí nunca? Santa madre de Dios. Bueno. Llegamos a lo nuestro. ¡Ah, Dios! Hola, jefe. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Este era el jefe final. Del Sonic 1. Porque han dicho, Metallic Madness, vamos a meter el jefe final del Sonic 1. ¿Por qué no? Y esto va a ser un poco ridículo porque soy Super Sonic. Pero este jefe sí que es el único que me podría matar con Super Sonic. Porque me puede aplastar. Pero yo mientras haré el imbécil. Generalmente la estrategia es quedarse en medio. Quedarse lo más cerca posible de poder huir a cualquiera de los dos lados. No es un jefe muy difícil, honestamente. De hecho, ya está. Salvo que es mentira porque esto es Orin Mania y tienen que meter cosas nuevas. Así que fuera de control. ¿Dónde estás, Eggman? Pero ya digo, quedarse en medio básicamente es la mejor estrategia. Puedes llegar a prácticamente cualquier cosa. Y ya está. ¡Ah, sí! Este jefe yo creo que originalmente me costó un montón cuando me pasé el Sonic 1 porque al final sí que lo jugué. Porque me dejaron jugarlo. Lo típico. No tenía yo la Mega Drive. Así que no lo tenía. ¿Pero qué está ocurriendo con la pantalla? Pues se queda atascada en el techo. La pantalla del final. Yo creo que... Ya. Esta es una buena puntuación. Así que ese jefe originalmente cuesta más porque te mata de una que te aplaste. Claro que con Super Sonic vas más rápido. Reaccionas mejor a las cosas. Pero bueno. Metal Inman de zona 2 y remix de la canción que podremos subir durante un rato hasta que me consiga Metal Sonic y escuchemos la misma canción una y otra y otra y otra y el botmando no quiere saltar y otra vez. Este remix molaba. ¿Por qué las bombas me las como siempre? Pero los niveles por ahora tienen una dificultad razonable todos. y están bastante bastante bien y sobre todo las canciones. La música hace mucho. Ah, mecánica nueva. Somos el icono de las vidas. Creo que son el icono de las vidas en Sonic 3 o en Sonic 2. No, en Sonic 3, ¿verdad? Creo que el icono el icono de cuando te cantaban vida en Sonic 3 es literalmente el icono que somos ahora. Somos pequeñines. ¿Se puede ser Mini Super Sonic? Porque nunca lo he probado. Sí se puede, pero se puede ser Mini Super Knuckles porque la segunda vez que jugué que sí que me conseguí todas las esmeraldas a la primera era Knuckles. ¿Podemos ser Mini Fase Especial? ¿Puede ser una pequeña y fácil al contrario de todo lo que ha estado saliendo hasta ahora? ¿No? Ok. Pero somos Mini Sonic. Ya digo, siempre le meten algo nuevo. Siempre algo que lo hace interesante y novedoso. Y eso es bueno. Creo que tengo que saltar por ahí eventualmente. Sí. ¿Por qué pienso que estas fases las he superado ya? Cuando es evidente que no. Ah, sí, porque fallo al hacer todos los rebotes estos. todas las veces del mundo. Odio los rebotes esos. Está muy currado el juego este. El trabajazo que se han metido con el juego este es acojonante. Molaría que fuera un poquito más largo, que tuviera más fases originales, pero las mecánicas nuevas que le meten a las fases viejas es casi un nivel nuevo. Aunque sea solamente la mitad y no un nivel realmente completo. ¿Qué demonios hemos hecho? ¿Se podían hacer anillos aquí todo este tiempo? Oh, Dios mío, creo que lo he conseguido. No, me faltan dos. He podido crear anillos en alguna otra parte que no lo he hecho. ¿Por dónde hay que continuar? No. ¿Sabéis qué le da hacia atrás pensando que va a frenar el personaje? Maravilloso. Culpa tuya, Tails. Que lo sepas. Y ahora una pregunta existencial. ¿Puedo ser Mini Super Sonic? Aunque supongo que sí. Pero la pregunta es ¿Puedo pasar de Mini Sonic a Mini Super Sonic? ¿Puedo pasar de Mini Sonic? Que le den Super Sonic ya. ¡Uuuh! Mini Super Sonic. Ah, no tiene los pinchos de punta. Qué lástima. Cosas que me aplastan. Fantástico. Mi único punto débil. Ah, por aquí. Buen trabajo, equipo. Ahora estamos repitiendo fases una y otra puñetera vez. ¿Cómo fallé esta? ¿De qué formas me las apaño de fallar todas? Vamos a dejarnos igual que antes esta esfera. Y esta vez sí que sé que puedo volver por aquí así que no hay problema. y ya lo hacemos un poco más calmado y esto hacerlo bien. ¿Esta fase no la superé? ¿Por qué en mi mente he superado todas estas fases? ¿Es el ansia que le tengo? ¿El querer que sean superadas aunque nada más lejos de la realidad? ¿He cogido todos los anillos antes? No estoy seguro. No, esta parte... ¡Joder! Creo que ni llegué. Seguimos avanzando. Poco a poco, pero seguro. Y mientras esto tiene pinta... Ah, no. De... ¡Ah, es verdad! Estoy en la parte del fondo ahora. ¡Uy! Creo que esto es nuevo también. Ahora estoy en el fondo. Esto es como en el Super Mario World. En los castillos. Que digo por el fondo a veces. Oh, no sabe que puede ir por aquí arriba. Novedades. Vale, me gusta siempre mirar hacia atrás por si acaso hay algo. ¿Esta es la partida esta que es larguísima otra vez? Creo que sí. Vale, eso ha sido culpa del mando. Ahora sí. Porque ya he conseguido que esto degenere de echar la culpa al chat porque me despista a que la culpa la tiene el mando. Definitivamente la culpa no la tengo yo. Que concepto más absurdo como se os ha podido ocurrir siquiera. La culpa es del mando. Ahora ya somos profesionales de quejarnos. La culpa la tiene todo el mundo menos yo. Soy un incomprendido no entienden mi arte. Y yo estoy dándole a la derecha sin pensar tampoco demasiado. Y aquí sí que ya no voy a encontrar fares especiales pero nunca. Es todo súper demasiado confuso como me he caído ahí. Y las fares especiales van a ser una cosa del pasado a partir de aquí. Por fortuna... ¡Ah! más malito jefe me has quitado la posibilidad de hacer mis cosas. Este jefe es nuevo y mola. Es un gasapón de estos japonés. Básicamente una máquina de traga perras de estas que te sueltan las bolicas. Salvo que cada bola es un jefe de un Sonic antiguo. Y Amy. Pero vamos. Lo mismo da que da lo mismo. Claro que estar con Super Sonic lo hace bastante fácil. Pero realmente estos jefes son bastante fáciles. Son los jefes más patéticos de los juegos. Es el primer jefe del Sonic 2. Uno de los jefes más patéticos del mundo que nunca hacía nada. Y luego... Ah, que se te han gastado las bolas. ¿Qué pasa si le doy a esto? Hola, Eggman. Adiós, Eggman. Oye, me haces grande de nuevo porque esto sería una gran ventaja para ti. Ah, gracias. Qué amable. Buen trabajo. Y Amy yo creo que es el jefe que me daba más miedo ahí. Son como... robots teledirigibles porque, ¿por qué no crear un... una máquina que sea un expendedor de esferas de antiguos jefes? Solamente porque sí. ¿Tendrá una tienda de recuerdos en alguno de sus múltiples parques de atracciones, Eggman, que no es el primero ni el último que construirá, en el que vendan eso en la tienda de regalos? Porque sería una idea. Oye, eso se puede vender. A casco, porro. Te sacas ahí los cuartos pero muertos. Y eso siempre mola. De alguna forma tendrá que financiar todos los proyectos estos que tiene. Aunque supongo que lo de la refinería de petróleo tiene que darle dinero de alguna forma también. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Cómo se llamaba esta partida? Se me ha olvidado. ¿Titanic Monarch o algo así? Es no sé qué Monarch. Es monarca de algo. Sabía que la monarquía tenía que estar involucrada de alguna forma en todo esto. Aunque claro, se cree su propio rey. Pero lo que vamos. La última partida del juego. Así que eso es bueno. Y es otra partida nueva. Y eso es bueno también. Aunque se parece un poco bastante demasiado a Metallic Madness. Así que... Es nueva entre comillas. Eggman es el rey de su casa. Pues eso. Así que nada. Partida nueva. ¿Cómo se llama? Titanic. ¿Es Titanic Monarch? ¿Se va a hundir algún barco en todo esto? No me acuerdo del nombre. Nunca me fijo bien cuando salen las pantallitas del principio. Es ridículo. Pero bueno. Partida nueva. ¿Cómo se quiera llamar? Monarca de algo. Puede ser. República Bananera. Tal vez posiblemente también. Pero... Última partida. Vamos a ello. En el siguiente vídeo. Y ya final. Porque probablemente incluya el jefe dentro de esto también. De... Sonic Mania. Pero luego probablemente hagamos con Knackers también. Pero da igual. Nada. Nos vemos entonces. Hasta luego. Adiós. Weат pants. Weat pants. Weat pants. Weat pants. ��and mountains. ift meiner platform. Specusesowana. 2018.